En una revelación explosiva en el reality show La Casa de los Famosos, Mariana Echeverría, conductora y esposa del exportero de la América Oscar Jiménez, ha desatado la controversia al afirmar que su esposo le confesó ciertas irregularidades durante su tiempo en el equipo azul crema. Echeverría, quien ha mantenido una presencia mediática destacada por su polémica en el reality, aseguró que Jiménez le comentó sobre la inclinación de los árbitros a favor de las águilas. Echeverría contrajo matrimonio con Jiménez en 2019 y reveló en el programa mencionado que durante los cinco años que su esposo jugó para el América, observó situaciones que ponen en evidencia la imparcialidad de los partidos de la Liga MX. Según la conductora, Oscar le mencionó que el equipo tenía una ventaja indebida debido al trato preferencial de los árbitros. Oscar me dijo que le regalan todo y los árbitros están a su favor siempre, comentó Echeverría generando un gran revuelo en el entorno futbolístico. Y eso no fue todo, ya que también la actriz compartió su desencanto con la forma en que los aficionados trataron a su esposo durante su estancia en el América. Mencionó que la afición azul crema, a la cual calificó de nefasta y corriente, no supo valorar los esfuerzos de Jiménez y lo criticó duramente por errores en momentos clave.